Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Arte en tus manos, yo soy Lili, el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta cabeza de reino que en realidad es una maraca para que nuestros niños y niñas disfruten mucho las novenas ahora en navidad o las posadas como le dicen en México. Esta cabeza también es útil para hacer las lámparas que en un proyecto anterior les compartí o también puedes forrar las maracas con cabezas de Papá Noel, con muñecos de nieve como los que les enseñé en otras ocasiones. Entonces en la parte de abajo en la descripción ahí está el enlace donde nosotros normalmente dejamos los moldes que es nuestro blog. También recuerda que suscribirte es gratis y que todo lo que nosotros enseñamos lo enseñamos con cariño para ustedes. No siento más entonces manos a la obra. Bien amigos, entonces estos son los materiales que necesitamos para poder hacer nuestra maraca navideña. Entonces indispensable una maraca o las que necesiten ustedes deciden decorar, una en la que vamos a utilizar para este proyecto, vamos a utilizar también fieltro rojo, fieltro o también se le llama paño lenzi, bambino, flis en color camel. Este es una escocesa, estas son unas franelas, las dos que ven aquí son unas franelas estampadas navideñas, una escocesa, la otra si viene con estampado navideño. Necesitamos hilo y aguja, los colores que vayamos a utilizar en el proyecto, también tijera, silicona caliente, esta se llama guata, es una guata prensada. La guata normalmente es como si fuera una especie de algodón prensado que la utiliza uno para lo que es rellenar. Muchas veces la utilizan en las colchas, en los edredones de las camas, de las sábanas, entonces de esta guata vamos a necesitar un poquito, entonces vamos a tenerla también en cuenta para nuestra lista de materiales. Y también vamos a necesitar un poco de algodón siliconado o sintético para rellenar un poquito nuestro reno. Entonces no siendo más, manos a la obra. Estos son los moldes que vamos a utilizar para nuestro proyecto, este es el que conforma la cabeza, que van a ser dos piezas, esta es la que nos va a hacer la forma de la trompa, que es una pieza, estos son los cuernos de nuestro reno, que son dos piezas, y estas van a conformar las orejas, que serían cuatro piezas. Entonces para adelantar proyecto, aquí están ya cortados, son dos piezas de lo que nos va a hacer la cabeza, una pieza que sería la trompa, listo, así, las orejas, son cuatro, dos por cada oreja, y la de los cuernos las voy a hacer en esta tela. Podemos jugar con todos los colores, aquí la verdad no tenía un tono marrón o café más oscuro y quería compartirles el proyecto, entonces tomé la decisión de jugar con los colores y que en este nos quede un reno muy navideño y muy loco. Entonces ya tenemos las partes cortadas, vamos a empezar a unir. Adicional a las piezas voy a tomar también una medida de 5 por 14, es una pieza rectangular, esta pieza va a variar dependiendo de la maraca que nosotros tengamos. La maraca que yo conseguí es una maraca corta del mango, pues pensando en que esto lo van a tomar son niños, pero si encontramos una maraca que tenga más largo el mango, entonces esta pieza va a variar. Lo que yo hice fue tomar mi mango y cubrirlo, esto lo voy a coser a cada lado y va a quedar como una especie de bolsa para la maraca. Entonces ya ustedes si gustan pueden hacer esta pieza o si no, cuando ya es el momento de que empecemos a decorar toda la maraca, lo podemos envolver en cinta o ustedes ven si lo dejan sin envolver. Entonces yo si le voy a hacer una funda, una especie de bolsa a la parte donde se va a coger la maraca. También como la idea es que nuestro reno esté acolchado, entonces la guata, que es la que les digo que es como una especie de algodón prensado, voy a cortar dos piezas iguales a la cabeza para que me quede acolchada. Listo, entonces también corté dos piezas de ella para que quede mejor presentado el proyecto. Si esto no lo consiguen, no se preocupen, porque igual podemos rellenar nuestro reno con el algodón siliconado en todo el proyecto. Entonces ya con esto si voy a empezar a coser las piezas. Y aquí voy a tomar entonces las dos piezas que nos conforman la cabeza, también las dos piezas de guata, que ya les dije si no la encuentran no hay problema, pero entonces aquí lo que voy a hacer es unir las dos piezas, esta parte va a ser el derecho de nuestro reno, pero entonces lo voy a coser por el revés. Entonces voy a ubicar bien las piezas, si quieren se pueden ayudar con alfileres para que las sostengan y no se les vaya a mover. Y empiezo a coser por todo el contorno para armar mi pieza. Entonces aquí empiezo a introducir el hilo y coso por todo el contorno. Ustedes verán si utilizan máquina de coser o lo hacen a mano como lo hago yo. Entonces voy a coser todo el contorno, recuerden que esta es la base, esta base no la voy a coser porque por ahí es por donde voy a dar la vuelta y luego de que dé la vuelta también voy a meter por allí o voy a introducir por allí nuestra maraca. Entonces coso esto. Un dato que es importante y que de pronto no se nos puede pasar es que lo primero que tenemos que hacer es armar las orejas. Cuando armemos las orejas entonces sí comenzamos a armar la cabeza. ¿Por qué? Porque necesitamos que estas orejas vayan incluidas en el momento en que cosamos nuestra cabeza. Porque la idea es que nos quede bien terminado, que quede en una sola pieza. Entonces aquí lo que hice fue tomar las dos piezas, las que inicialmente les enseñé ahora, coserlo en el contorno, ya aquí terminé, le doy la vuelta. Y coso de tal manera que lo pueda surcir como esta que está aquí, esta ya está surcida. Entonces así surcida, esta ahora la termino, la voy a ingresar aquí en la parte de la cabeza. Esta es la base por donde vamos a voltear y por donde se introduciría cuando ya estuviera al derecho la maraca. Pero aquí como necesitamos que nos quede en una sola pieza, entonces tomamos el centro y el centro dejamos aproximadamente 2 a 3 centímetros para ingresar la oreja. Como la oreja queremos que nos salga en una sola pieza, entonces la vamos a introducir aquí. Y con ayuda de un alfiler, sostenemos para que en el momento de coser no se nos vaya a mover. Listo. Cuando termine con esta oreja, voy a hacer lo mismo, la introduzco en esta parte y cuando haga todo el cierre ya quedarán nuestras orejas incluidas en la cabeza. Y así queda entonces ya cocida por todo el contorno la cabeza. Entonces ahora voy a dar vuelta y como pueden ver ya quedan las orejas de una vez unidas a la cabeza. Entonces ahora lo que voy a hacer, dejo esta pieza quieta por un momento. Tomamos ahora la pieza que es la trompa o nariz de nuestro reno. Entonces vamos a surcir esta sola pieza, la vamos a tomar, más o menos dejamos unos 5 milímetros entre la costura y el borde. Y por todo el contorno voy a empezar a pasar el hilo, cuando ya lo termine lo surso y lo relleno. Aquí ya he cosido la trompa, la estoy surciendo, pero antes de ajustarla, entonces lo que voy a hacer es tomar algodón siliconado y la voy a rellenar. Para los que de pronto por primera vez nos están visitando el canal, en la parte inferior, acá abajo está la descripción. En la descripción siempre se deja el enlace del blog donde encuentran los moldes de los proyectos. Entonces ya saben, en la descripción van a encontrar el enlace del blog o también el de nuestra página en facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam. Allí pueden encontrar los moldes de este y de todos los proyectos que hemos realizado en el canal. Suscribirse también está aquí abajo, en esta parte. Suscribirse es gratis, a veces nos escriben los suscriptores o las personas que están interesadas y nos preguntan que cuánto cuesta suscribirse. Suscribirse es gratis, solamente dan clic allí en suscribirse y ya quedan suscritos. Lo importante de suscribirse es que cuando nosotros subimos un video nuevo, entonces ustedes son los primeros a los que les llega la información. Youtube, por medio del correo de gmail, se encarga de informarles que hemos subido un video nuevo, entonces esa es la idea de que ustedes se suscriban, para que ustedes sean los primeros en darse en cuenta. Listo, ya lo rellene, lo sursi y aquí estoy anudando para ya cerrar. Listo, aquí quito mi aguja y si quieren surcirlo más, que quede más apretado, pueden hacerlo. Yo lo voy a dejar así, esta pieza va a ir aquí, en esta parte de la cabeza. Bien, y aquí voy a tomar entonces ya la pieza de los cuernos. Lo que voy a hacer es que no lo voy a coser por el revés, sino por el derecho para darle un estilo más country, que nos quede un poco más rústico, más artesanal. La parte baja voy a dejar un espacio de aproximadamente unos 3 centímetros, para que cuando termine de coserlo, podamos rellenarlo. Entonces voy a coser por todo el contorno con puntada tipo ojal, para que nos quede un poco más artesanal, como les digo. Nos podemos ayudar con alfileres que nos sostengan la pieza mientras cosemos. Y yo termino de hacer este cosido y les enseño entonces como lo rellenamos. Aquí entonces cosimos por todo el contorno. Y por el orificio que dejé en la parte inferior, aquí vamos a empezar entonces a rellenar. Después de que rellenemos totalmente, cerramos aquí y se puede decir que ya hemos adelantado bastante de nuestro reno y comenzaremos a colocar lo que son los ojos, la bufanda, toda la decoración. Esta es la pieza que al inicio les dije que era de 5 centímetros por 14, ya la cosí para hacer la bolsita que nos va a permitir tapar la parte donde nosotros tomamos la maraca. Entonces aquí hice como una especie de bolsa, la introduzco, listo, y lo que voy a hacer es pegarla. Aquí tengo la silicona caliente, lo voy a aplicar por todo el contorno aquí en el cuello de la maraca y con la bolsa lo voy a pegar. Esto hace que quede con un mejor terminado. Listo, aquí ya nos va a quedar una pieza. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar algodón siliconado y lo voy a introducir en la cabeza de nuestro reno. Entonces introduzco buen algodón en lo que sería la parte superior de la cabeza. Ahora introduzco la maraca y con silicona también voy a pegar en esta parte. Siempre con cuidado de no quemarnos. Lo pegamos muy bien. Lo pegamos muy bien. Listo. Siempre evitando quemarnos. Aquí irá la bufanda, entonces este terminado no se va a notar. Bien, organizo. Y también lo que puedo hacer es pegar la trompa aquí a nuestro reno. Hay que pegarla muy bien, aplicar bastante silicona. La sostengo y le hago un poco de presión para que quede ya bien pegada. Ahora, después de haber pegado muy bien nuestra trompa y de haber acomodado también, quitándole todas las imperfecciones a esta parte de esta unión, vamos a pegar entonces los cuernos, vamos a aplicar la silicona a esta parte de aquí. Vamos a acomodarlo. Así lo pegamos, sostenemos también para que pegue muy bien. Ya va cogiendo forma nuestro reno. Miren que bien que ya venga con las orejas en una sola pieza con la cabeza, eso permite que se nos vea el trabajo mucho más bonito. Bien, y luego de haber pegado entonces los cuernos, lo que vamos a hacer entonces es ubicar los ojos. Casi siempre en los otros proyectos que he realizado, este tipo de esferas que tienen un orificio en el centro es el que he utilizado para hacer los ojos. Esta vez los voy a hacer más grandes, voy a utilizar de estos, ellos tienen una parte más plana que el otro y estos también los consiguen en tiendas de manualidades para hacer muñecos. Entonces lo que voy a hacer primero es ubicar donde quiero los ojos en nuestro reno. Entonces aquí voy a ingresar el hilo primero, voy a intentar atravesarlo hasta el otro lado pero que nos quede en la parte donde están los cuernos, para que así no se nos note mucho. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer primero para evitar que se note el hilo. Entonces primero voy a hacer como los orificios, voy a coser y así como pueden notar se hunde la tela, cuando ya lo haga en ambos lados, entonces con silicona caliente pego los ojos, estos no van cosidos sino que van pegados en los orificios que haga con el hilo y la aguja sobre la tela. Entonces aquí como pueden ver, de la presión que uno hace, se hace un orificio, un hoyito por decirlo así en la tela. Lo mismo hago en el otro lado para que así nos queden los dos orificios y con silicona pego. Entonces termino y les enseño cómo pegarlo. Aquí ya terminé de hacer con el hilo los orificios, corto el hilo, y si notan por la parte de atrás no se ve porque todo se hizo con presión, se anudo bien, se hizo fuerza con el hilo para que lo único que nos quedara fueran los dos hoyos. Entonces ahora voy a tomar estas aplicaciones que compre para ponerle los ojos, le aplico silicona caliente, un poco, tampoco es para exagerar, se pone una gota y pongo la esfera. Lo mismo hago el otro lado, pongo una gota y coloco la esfera. Listo, bien, quito el exceso de silicona que de pronto pueda quedar y listo. Ahora con hilo rojo voy a hacer las equis de la trompa, de la nariz. Y aquí como pueden ver en la trompa estoy haciendo unas equis que me simulan como los orificios de la nariz. Lo hago en rojo para que resalte más. Si quiero también con un poquito de rubor del que utilizamos las mujeres, puedo resaltar el color. Listo. Ahora lo que hago es que con una pieza de aproximadamente 6 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo, voy a hacerle una bufanda a nuestro reno. Entonces lo coloco aquí donde fue la unión de la cabeza con el cuerpo y lo entrelazo. Para ajustarlo utilizo silicona caliente y lo pego. Ya cuando la bufanda la he pegado, entonces para que de pronto no quede tan largo, puedo cortar el exceso de tela y en los extremos hacer un flequillo. El flequillo ya les he enseñado en otros proyectos como hacerlo. Con las tijeras en el extremo de la tela, corto unos pocos centímetros en sentido vertical. Listo, aquí ya quedó uno y aquí lo haré en el otro también. Eso le da un efecto muy bonito a la bufanda. Si quiero decorarlo un poco más, puedo tomar un botón navideño o el que ustedes prefieran. Y lo pegamos también aquí en la unión de la bufanda. Y listo. Y así queda nuestro proyecto para hoy. Esperamos les guste. Este proyecto también nos sirve por lo menos los moldes para la cabeza de nuestro reno. Para, por ejemplo, hacer la lámpara, que es otro proyecto que hemos compartido con ustedes. Es sencillo, no es muy costoso, sale muy económico para nuestros niños. Muy práctico, como pueden ver, muy novedoso. Espero lo coloquen en práctica. El día de hoy quiero dar un saludo muy especial a Lucy Solange. Ella es de Brasil. Nos escribe muy seguido. Muchos abrazos para todos. A Deisy Maciel Bolaño. A Sarita Anum, que también te debía un saludo, Sarita. Queremos dar saludos a Brasil, que Brasil está siempre presente en nuestros videos. Recuerden que nosotros vamos traduciendo o poniéndole los subtítulos unos 3, 4 días después de que los publicamos. Ya también hemos recibido saludos desde Australia. Muchos abrazos para todos los que nos están apoyando en este proyecto. Abrazos para todos, bendiciones, esperamos seguir compartiendo más ideas. Recuerden que leemos sus sugerencias, sus comentarios, que el molde de este proyecto y varios que hemos hecho en el canal, los compartimos en el blog, que se llama Arte en tus manos con Lili y Sam. Y que también lo pueden ver en la página en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam, en la descripción del video, en la parte inferior. Están los enlaces para que puedan comunicarse también con nosotros. Entonces, no siendo más, manos a la obra y espero que este proyecto les haya gustado tanto como me gustó a mí. Entonces, abrazos y bye bye. ¡Gracias!